¡Stefie, ¿quieres esto? ¡No! ¡Sabrosa miel! ¡Stefie, ¿quieres esto? ¡No! ¡Tenemos que ir al país de las abejas! Avejitas muy bonitas con la miel en sus botitas Trabajando todo el día y zumbando alegría Todo el mundo escuche a la canción Bis, bis, bis de su mansión Nadie se acerque más Trabajando estarán Y amigables se comportarán Ayudamos a las flores que nos dan los poderes Polinizamos cada día Y tomamos de estar fina Todo el mundo escuche a la canción Bis, bis, bis de su mansión Nadie se acerque más Trabajando estarán Y amigables se comportarán Y traemos muchas mieles Somos listas y fieles Solo miel una canción Te harás un portachón Todo el mundo escuche a la canción Bis, bis, bis de su mansión Nadie se acerque más Trabajando estarán Y amigables se comportarán Abecitas muy bonitas Con la miel en sus botitas Trabajando todo el día Y zumbando alegría Todo el mundo escuche a la canción Bis, bis, bis de su mansión Nadie se acerque más Trabajando estarán Y amigables se comportarán